Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy ando se le sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató, me suelta todo, Jenny trató Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy ando se le sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Digno si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Que no vi tan solo Ey Oh Oh Uno 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 ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿Me dejarías? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Seguida Qué más pues, cómo te ha ido Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, qué ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguna cosa no te aporta Tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Si a cajón lo que esa noche no dimos Ey, lo que esa noche no dimos Mamá, que es lo que Sé que quieres saber Dónde estoy Dime, mai, que es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Soca un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy en otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No hay personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora, ¿qué más después? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar Un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver Que yo voy Voy Yo a ti te llamé en agosto Apareciste en enero Jueve vacaciones Bota en que otro apareció primero Me estás embalajando Y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando Y eso que no soy vitrina Ojos que no ven corazón Que no siente Por eso es que está cega desde los 20 Y siempre tiene presente Que es una baby inteligente Y tiene su ego por las alturas Después de veras esa linda cintura No te hagas que conozco tus locuras Pero no me importa lo que hagas Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailándole sale lo fiera Esto no es un juego Mami vámonos a fuego Ey La dulzura de tu piel como que sabe a miel Baby solo dame un chasis yo que seré fiel Dame todo lo que tienes dale para atrás Que me encanta tu manera de cuerpo mover Y ragata Ragata Esta noche veniste pa' la disco desatar Me encanta cuando me hablas como si fuera inocente Pero ella en la cama es una loca de ascarra Boom boom mami 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 Mueve tu cintura con locura mami Pensando en tu cuerpo Te quiero de frente con tu perreito Dañándome la mente Boom boom mami 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 Mueve tu cintura con locura mami Pensando en tu cuerpo Te quiero de frente con tu perreito Dañándome la mente Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailando le sale lo fiera Esto no es un juego Mami vámonos a fuego Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailando le sale lo fiera Esto no es un juego Mami vámonos a fuego Me mata el deseo de querer seguir con esto Yo que no soy bueno haciendo lo correcto Dime si otro ya tiene mi puesto Pa' no perder mi tiempo por supuesto Gatita se te nota que te gusta la aventura Como tú no hay otra con tanta calentura Pegadito al vestidito Tremenda figura contigo repito Cualquiera locura Me busco pa' que te bajes lo tensa Ya que soy tu cabrón tu sinvergüenza Nunca lo piensas en el sexo no intensa Igual que tú Yo soy la mala influencia Bum bum mami 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 Mueve tu cintura con locura mami Pensando en tu cuerpo Te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Bum bum mami 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 Mueve tu cintura con locura mami Pensando en tu cuerpo Te quiero de frente Con tu perreíto dañándome la mente Carita inocente que engaña a cualquiera Pero bailando le sale lo fiera Esto no es un juego Mami, vámonos a fuego Diez puntos pa' mí, menos nueve mentí Hecho whisky y me digan que ando A la siete estoy ahí, diece llora atrás Y todavía estoy aquí que ando Cinco llamadas perdí, destí Cuatro Philly prendí Con tres panas ruteando Dejo rola y sentí que me fui Que viré y todavía sigo volando Ya son las unas Y sé que ya no me está esperando Cero razones pa' cogerlo Pero suena y suena Ese soy yo llamando Creo Que estas ganas que te tengo Las tienes tú también Y veo en tus ojos Sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo Creo Que estas ganas que te tengo Las tienes tú también Y veo en tus ojos Sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo No tener ganas de ti, imposible Te miré de arriba abajo, te besé, te gustó el beso Pero no sabes qué fue, baby, era invisible Diablo, tú me haces sentir de Gryffindor Estoy bien loco, yo sé, ponte una babydoll Insisto, está todo bien pero vamos a hacerlo como si estuvieramos en conflicto Si no me quieres ver lo que tú me dices y listo En busca de Gryffindor Si yo no, que te guste lo hace la Molly, bebé Todavía en veintipico para tú vas a ser mía Hasta después de los forreos Que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos y mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Creo Que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos y mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Diez puntos pa' mí, menos nueve, mentira Echa whisky, me digan que ando A las siete estoy ahí, diece, llora atrás Y todavía estoy aquí quiqueando Cinco llamadas perdí, destí Cuatro Philly prendí con tres panas ruteando Dos rolas y sentí que me fui, que viré Y todavía sigo volando Ya son las una y sé que ya no me estás esperando Cero razones pa' cogerlo pero suena y suena Ese soy yo llamando Lo que tú quieras no exijo Pero quiero estar detrás tuyo como un prefijo No me importa de quién fuera, todo ese es mío Y aunque la hagamos en la playa eso parece un río, baby Me gustaste mucho, no fue un chin No soy un príncipe blue pero puedo ser tu king, baby Quiero un espacio en tu cama y aunque estoy tarde pa'l check-in Pa' chequearte estoy bien, mi lady Tú eres todo de mí, mi persona favorita desde el día que te vi Y que flow no es mía, es el tuyo, baby No me fui y lo intenté pero de una golpe, baby Creo que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes En vos tenemos el mismo deseo Creo que estas ganas que te tengo las tienes tú también Y veo en tus ojos sin mirarte que aunque somos diferentes Ambos tenemos el mismo deseo El mismo deseo El mismo deseo, bebé El mismo deseo, bebé Te amo, adiós Se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se